Gracias a quienes me envían sus videos, que se contactan conmigo al 305-515-0669. La administración Biden, la administración Biden está considerando un polémico plan en la frontera entre México y los Estados Unidos que reactivaría, que volvería a implementar la detención de familias migrantes que cruzan la frontera y legalmente, como señala Univision Noticias. Según este nuevo plan, funcionarios citados por diversos medios señalan que la administración Biden está considerando varias opciones mientras se prepara para el fin del título 42, que esto va a suceder en el mes de mayo. Y como parte de este estudio, de este plan, pues estaría la detención de familias que cruzan la frontera de manera ilegal, según publicaron medios como la cadena CNN. Hasta el momento, la administración ha dicho que no se han tomado decisiones y que la administración va a seguir priorizando el procesamiento seguro ordenado y humano de los migrantes. El funcionario citado por CNN dijo que la administración está analizando múltiples opciones sobre cómo manejar a las familias migrantes y no todas involucran la detención familiar. Otra fuente citada por la cadena dijo que de realizarse las detenciones solo se limitarían a una cantidad de días que estarían en relación a los 20. Uno de los funcionarios citados por el diario The New York Times, que cita Univision Noticias, señaló que la administración seguiría el acuerdo judicial que establece un límite de 20 días para detener a las familias en lugar de retenerlas durante semanas o meses. Otra opción sería continuar con la práctica vigente hasta ahora, liberar a las familias en el país donde serían rastreadas y requeridas para presentarse ante una oficina de campo de inmigración. La decisión podría tomarse a pesar, y esto es un punto que ha levantado muchísima polémica, muchísima polémica, porque precisamente la administración Biden puso fin a una medida similar cuando asumió el cargo, porque aseguró que buscaba un sistema más humano y criticaba las duras políticas de su predecesor, el expresidente Donald Trump. Pero al final, en relación a la frontera, se han terminado tomando medidas muy similares a las que tomó en su momento el presidente Trump. Y la detención de grupos familiares sería una de ellas si se aprueba este acuerdo de que usted tiene que solicitar en un tercer país antes de llegar a los Estados Unidos, pues sería precisamente otra similar a la que se implementó durante la administración Trump y el polémico título 42 que ha estado durante más de dos años con Biden en la presidencia, a pesar de que fue muy crítico con él mismo cuando estaba Trump. De elegir esa opción, la administración Biden enfrentaría serios obstáculos logísticos como para encontrar espacio, como encontrar espacio para albergar a las familias. También sería necesario configurar las instalaciones que tiene de ICE en estos momentos para proporcionar programas educativos y áreas de juegos. Los espacios que antes se albergaban a las familias, recordemos, fueron eliminados por la administración y ahora solo se utilizan para adultos. La realidad, pase lo que pase, esto sería, tendría un costo político bastante grande este nuevo plan en la frontera que podría significar detenciones familiares. Esto llevaría muchísimas más críticas y evidentemente es parte de todo el proceso de la administración que busca contener esa oleada que se prevé de migrantes van a llegar a los Estados Unidos cuando se elimine el título 42. Se teme que además históricamente se han visto estas oleadas de migrantes y el tema siempre sensible de quienes llegan con familias. Así que vamos a estar pendientes de lo que suceda. Vamos a estar siguiendo esta información para ustedes y lo que tenga, por supuesto, este plan. Vamos a leer aquí algunos de sus mensajes. Saludos, Daniel. Si me apunto en el sitio Google con iOS, debería poner si tengo algún familiar en Estados Unidos. No sé lo que te preguntan, mi querida Brunilda. Si te lo preguntaran, deberías ponerlo. Siempre la verdad. Soy del 12 de enero. Me llegó la autorización de vuelo sin recibir confirmación de patrocinador ni haber hecho mi CBP One. Daniel Benítez, ¿has tenido un caso similar al mío? La verdad es que no. Así que te pido que si me quieres escribir y contarme cuál es tu caso. Algo nuevo del sitio Welcome US. Algo nuevo como qué, Giovanni? Cuéntame. Hola, Daniel. ¿Cómo sé si a mi patrocinador lo negaron? Bueno, porque tu patrocinador va a recibir un correo diciéndole que fue negado. Hola, saludos. Hoy llamé a USCIS. Soy del 21 de enero y 16 de febrero. Y me dicen que el caso está siendo revisado y que estos casos empezaron a darle prioridad. ¿Sabe usted algo de eso? Bueno, si fuiste tú, Yanixa, la que llamó al departamento de USCIS y esa fue la respuesta que te dieron. Ellos saben, por supuesto, mucho más que yo. Yo tan solo sé lo que me comentan ustedes, lo que me dicen ustedes, la información que me llega gracias a ustedes. Dice Michael, todavía estoy en espera. Jorge Ruiz, saludos desde Villaclara. Por favor, ¿qué pasa con los casos de enero? Que están revisando, están en espera. Ya lo escuchamos en esta misma persona que llamó. Evidentemente, quiero que usted me dé sus comentarios, sus opiniones. ¿Qué creen de este polémico plan que tendría detenciones de familias en la frontera? ¿Qué podría significar para usted? Sé que está en las redes sociales el caso de una madre cubana que, según he visto, me pusieron en un link. Ha sido separada de su hijo y yo quiero contactar con ella. Quiero que ella me escriba. Quiero que me cuente porque a mí me contactó una persona y esta persona estaba bajo la cita del CBP-1. Y entonces, bajo esta cita del CBP-1, cada una de las personas tiene que tener una cita y el niño no la tenía. Entonces, son dos situaciones. No es lo mismo ser separado del familiar a que usted tenga una cita y su familiar no. De todas maneras, vamos a estar siguiendo esto. Siguen las quejas de los cubanos. Si usted está en la frontera, envíame un video. ¿Cuál es la situación que está viviendo con el CBP-1? Porque existe problema. Sé que hay quejas, muchísimas quejas de personas que están bajo este proceso, que no logran obtener su cita. Y, por supuesto, yo quiero que usted me diga cuál es la realidad. ¿Están funcionando estas citas? ¿Están entrando? ¿No están entrando? ¿Qué documentos les están dando? Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Y, por supuesto, me puede escribir al 305-515-0669. Y vamos. Vámonos con esta información que en las últimas horas ha sido noticia. Gracias a quienes están llegando. Se los prometí, se los prometí que se iba a unir con nosotros a las dos de la tarde, pero está un poco antes con nosotros antes. Tres mensajes. Mis familiares son del 25 y el 30 de enero y nada todavía. Seguiré esperando sin perder la fe. Maricel, eso es bueno. Saludos desde Michigan. Mucho frío por allá. Cuídate. Alguien de marzo patrocinado y aprobado que yo conozca, ¿no? Marzo. Caballero, acaba de empezar marzo. A mi hija le pusimos la petición y nada. Les vamos a estar preguntando al abogado Guerrero. ¿Qué cree de esto? Dairon. Saludos. Buenas tardes. UECIE sigue aprobando la residencia por ajuste cubano a los I220A sin corte. Conozco muchos casos que sí han sido aprobados. Vamos a preguntarle al abogado cuando se conecte. ¿Qué te parece? Hola, Daniel. Mi patrocinador no puso fecha de salida en el formulario, o sea, no marcó en date. ¿Algún problema? Bueno, debió haber marcado porque el parol lo dice. Es un parol por dos años. Podrías tener problemas con eso. Pero evidentemente, sé que hay muchísimas inquietudes, muchísimas dudas. Gracias.